¡Hola gente! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! ¡Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Saber Days Today! Hacemos un resumen. A mi me gustaría crear más de estos. Hacemos un resumen. Hemos conseguido cosas para la moto. Dos motores marillares. Vamos a romper unas maderas que me hacen falta. Parece que la casa la he limpiado. Está muy bien los reflejos y todo eso. ¿Necesito comer? A ver, comemos, comemos. Si por comer se come. Pero necesitamos mucha madera. Conseguimos dos motores, dos marillares, dos baterías. En esta casa de aquí, donde estoy yo ahora. Y algunas otras cosas, pero me hace falta conseguirlo de la cocina. Es importantísimo. Entonces, vamos a aprovechar. Son las 8 de la noche. Está difícil. Va a ser de noche dentro de poco. Pero vamos a intentar ver si conseguimos algo por ahí. De madera tenemos 154. Vamos a hacer unos frames. Necesitamos cazar. Necesitamos muchas cosas. Pero bueno, sé que todo va poco a poco. Pero también tengo que moverme. Entonces, el día anterior perdí. Yendo a la base anterior a buscar las cosas. ¡Eh! Hola, amigo. Te estaba buscando. Necesito subir este nivel y estaba buscándote de tu ayuda. ¡Eh! Necesito tu ayuda. Diecisiete flechas. ¡Quince flechas y todavía! ¡Oh, qué feo! Poca flecha. A ver qué hay aquí. O sea, me llamó la atención. Bueno. Una ratita. Más plumita seguramente. Perfecto. Ok. ¿Dónde puedo ir yo? Mira, Yuca. Qué bueno. A buscar... Los drops que necesito. Me gustaría conseguir... Armas. Lo de la... Lo de la parrilla para cocinar. Y la olla. Me haría falta, de verdad. Dame el hombre, de verdad. Venga. Allá abajo hay una antena. Municiones. Perfecto. También está bienvenido. ¿Se puede ser militar? ¿No? ¿Se puede ser militar? ¿No? ¿Se puede ser militar? ¡Municiones! Perfecto. ¿Municiones quiere decir que esto es...? Puede ser militar. Lo que no sé es si... Tal como el... Puede ser que sea militar. No digo que sea militar. Puede ser incluso que no. Eh... A ver... Estos coches... Alguien viene por mi izquierda, ¿eh? Y de los rápidos. Vale. Ya van a ser las 10, así que hay que despacharla. ¡Rápidito! Venga. Si te he visto, no me acuerdo. ¡Adiós! Bien. Eh... Va a ser de noche. Regresamos ya a la base. Vamos a ver qué va a pasar esta noche. Me quedo otra vez sin... A ver, esta lo va a salir. Sin... Eh... Madera. Vale. La señal. Vale. Va a ser de noche ya. Corremos. Más que todo porque me quiere esconder. Esta noche ya mañana hacer limpieza. Eh... Y como no quiero... Que saburráis toda la noche ahí, yo esperando. Porque voy a estar esperando. Oh... Así que... Haremos un saltito. Haremos un saltito. Al día siguiente. A menos que pase algo en la noche. Como ya sabéis. Yo sé que ya saltan dos cuadritos, así que... Pero bueno. No se ha quedado. Así que nada. Nos vemos al día siguiente. A menos que pase algo, como dije. Pero me hace falta algo de la cocina. Me hace falta muchas cosas. Ay... Uh... Estoy haciendo ya como los zombies. Nos vemos ahora en un ratito. Un santiamen. Bien. Está a punto de amanecer. A punto... De que suene... La musiquita de que son las cuatro de la mañana. Abajo hay zombies. He bajado. He bajado a buscar cosas. Pero... Me he asustado. Porque ha habido zombies. Metí ahí dentro de la casa. Y vi uno. Al menos uno que yo escuché. Y siendo de noche, ya sabéis que ellos corren. Bueno. Estoy tratando de hacer una pared. Aquí. Aquí. Esto va a ser la base provisional. Y creo que ellos aquí no pueden llegar. A medida que salga un saltarín. En teoría ya no pueden hacer daño. Es decir... Perdón. No pueden hacer daño si hacen daño. En teoría lo que no pueden hacer es correr. Pasamos con esto aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Ok. Dentro hay zombies. Hay uno. Seguro. Eso que está allí no lo sé. Debe suelen moverse. Vamos a plantear... A tener un plan. Porque... Necesito... Conseguir algo. Necesito conseguir... Las cosas de la cocina. Y vamos a dar una vuelta aquí fuera. Y después nos iremos a alguna casa. Que consigamos. Va a ser la base. Solo que no tengo madera. No tengo nada de madera. La gasté toda. Haciendo flechas y eso. Ahí está. Está adentro. Él está adentro. Ya salió el sol. Pero no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, mierda. Un solo tate quieto en la cabeza. Tate quieto. Dos. Tate quieto. Y... Tres. Tate quieto. Tres. Utilmente... Porque me da mucha sed. Vale, se ha caído. No hay más, ¿no? Aparte que hay que dar la vuelta a esto. Ya tenemos que darle la vuelta. a ver que conseguimos por aquí ha sido una noche tranquila solo bajé y me asusté no voy a mentir aquí estos coches podemos saquearlos cuando tenga la llave la llave inglesa también sería un puntazo tenerla esto me lo puedo poner y así si hago pipi ok la llave inglesa sería un puntazo tenerla creo que este casco o cualquier cosa que te ponga en la cabeza te aumenta el calor voy a haber leído eso por ahí vale vamos a ver si que más que más bueno vamos a tratar de entrar por dentro para dejar esta puerta bien es este no ok a ver si le podemos entrar va a costar ok como tengo solo esta hacha de piedra me va a costar si tuviese un hacha de metal aparte un calor me gustaría quitármelo no creo que haya más porque si no el que estaba chillando lo hubiese despertado pero bueno puede ser puede ser no tengo cuchillo no tengo hueso no tengo ningún cuchillo esto es un baño no era aquí bueno venga dame aquí la que bueno una pistola nivel 1 agua de que tipo agua potable por favor o lo de la cocina sería genial vale entonces él estaba seguramente aquí vamos a ver si puede ser es que hay una caja fuerte pero no lo voy a abrir con esto me puedo tardar un mundo o dos mmm munición de escopeta sabes que me falta para la munición de escopeta la escopeta nada más y nada menos bueno bueno me gusta me gusta mucho el juego me gusta mucho lo que está sucediendo y nos vamos a enrumbar al día 4 no estoy nada preparado para la para el día eso no me lo pongo lo siento no estoy nada preparado ahora el día 7 la gorda de la noche 7 venga dame algo vamos a quitar telita que me viene bien nothing bueno está la caja fuerte que es importante eso salida esto queda da afuera si da afuera bueno esto da afuera ok y esto archivo vale bueno pues toca movernos ahí está la mesa de trabajo así que toca movernos y nos vamos a mover me gusta tener la pistola me ay perdón me gusta tener la pistola vamos a tirar la ropa porque no me interesa esto puede ser mira eso sí que puede ser comemos un poquito de yuca esto lo vamos a tirar vale venga vamos hay mucho que hacer hay que buscar maderas no este no lo vi sí entonces vámonos hacia dónde hacia allá no sé lo que es aquello allá hay un coche es que no sé claro estoy perdido todo hay que verlo me urge madera me urge lo de la cocina es urgente ya veis que el agua es turbia me va a dar diarrea pero hace calor hace falta mucha madera así que vamos a buscar poco a poco pero sin pausa porque ya viene el día la noche 7 la noche 7 puede ser un gran problema ok ok vamos a ver es que puedo conseguir otras cosas me gustaría estar armado con esto por si acaso me viene algún pajarraco vamos por si acaso me viene algún pajarraco o un perro también me vendría un jabalí o algo de eso vamos dame algo bueno dame algo bueno por favor y me da flechas de esa etana bueno nos hemos metido por aquí porque no hay nada por no haber no hay ni agua hay un zombi ya lo vi una casita vale ok dos flechas tres flechas me devuelven las flechas ahí está la otra uy una serpiente va a saltar por acá va a saltar por acá hay un zombi que no se necesita la serpiente sí la vi lo malo de esta zona es eso allá hay una casa vamos a ver si llegamos ajá aquí hay una mochila botas la serpiente no la veo vamos a ver si conseguimos llegar a aquella casa a ver si le conseguimos sacar de la cocina es que necesito cocinar el agua el agua es vital es vital es vital si veo alguna mochilita o algo recuerden que necesito también madera es duro me recuerdo cuando empecé a jugar en la play yo pero el juego no comencé a jugar ese juego y no abrió una segunda temporada como aquí que he hecho ya dos hay dos zombies y comencé una parte desértica como esta mucho calor bien uy esa la fallé este arco es muy bueno y solo es nivel 1 vente y el otro murió ahogado o que mira se hace la muerta se levanta está muerta es lógico a ver vamos a ver si lo puedo reparar perfecto madera tengo muy poca ahí está el otro ahí viene cowboy cowboy que te voy a dar caramelazos para no gastar las flechas me está acabando el caramelo o se acabó creo que se acaba se acabó ¿lo puedo reparar? sí ahora se estamina perfecto porque pega fuerte el caramelo caramelito papá a ver ¿quién está aquí? que hay alguien míralo son dos son dos son dos pero el otro se despertó sal jajaraco jajaraco cuidado vente vente sal vamos que se me está acabando el lado bien a ver contra el pajarraco le puedo dar con la pistola si viene claro hay otro pero hay uno adentro hay uno adentro que está tratando de jugarme kikiriwiki creo que viene otro por aquí no ¿veis? ok ¿dónde estás? ¿dónde estás? toma toda la cabeza aquí hay cocina vale a ver si aquí lo conseguimos bien esto es la última uy sorry bienvenida a la fiesta bienvenida a la fiesta espero tumbarte y que no me des casi me da casi me da bien me alegra haberte matado suena feo pero ah latas creo que fue un motor eso o partes eléctricas no sé fastidio hola dime una cosa abajo sabes si hay algo interesante para mí levántate ven no me muestres las cositas que tienes dentro de tu cuerpo otra y hay más vale a ver aquí nada abajo abajo me salgo porque suena ¿no? ahí está miradlo ¿dónde estaba ese? estaba que quería entrar seguramente uy estamos a punto de subir yo no sé ni qué nivel soy ahora vamos desgraciado qué nivel soy vamos a ver rápidamente cinco solo yo necesito agua voy a tomar agua podrida lo siento me da la diarrea pero necesito tomar líquido nada se me hace abrir esa mira suena alguien fuera déjame salir déjame salir qué susto me he llegado asustando de todo me ha herido de arriba ya le salió esa se había matado todo mira como salto acá abajo pero echamos que eran cinco uy vienen unos cuantos este es muy bien está bien hemos subido a nivel. La diferencia del ceramero, que es nivel 1. Toma, por la derecha. No la mato. Saco la pistola, ¿no? Oh, no quiero morir aquí. A ver, rápido, rápido, una pestilla. ¿Hay otro? Ahí viene. No tengo flechas. No tengo flechas. Voy a tener que darle con esto. Pero también estoy mal de vida. Espera, espera, espera. Vamos a dejarnos. Comemos un poquito de nuevo, ¿eh? A ver, que están las manos. Estoy muriendo de calor. Enormemente, ¿eh? Toma, con la derecha. Vale. A ver, botellitas de agua. Vamos a ponerlas aquí. No puedo. Vale, vamos a ver qué más hay dentro. Vamos a ver si puedo comer yuca. Caja fuerte. Perfecto. Bueno, no lo puedo abrir. Me puedo tirar ahí. Vamos a esperar. Vamos a comer un poquito. Me da rabia lo de la cocina, ¿eh? Creo que eso eran pasos. Otra vez. Bueno. Hace mucho calor aquí, ¿eh? Me da rabia lo de la cocina. Vale, ¿lo veis? Un negro. A ver si esto ve si se ven. Dame algo de cocina, por favor. Un grito vacía. Un casco de fútbol. Agua turbia. Bueno, esta casa fue un desastre. Y lo peor es que estoy lejos de todo. Ahí está viendo. Necesito madera. Necesito cosas. Estamos lejos de casa. Sin bicicleta. Con calor. Qué feo, ¿eh? Pero bueno, es lo que tiene el juego. Es lo divertido el juego. A ver. No hay manera de tomar agua. Un aloe. Una yuca. Un aloe. Una yuca. Y una yuca. Y a por madera. Vamos. Vamos. Que viene la noche del 4. La noche del 4. A ver. Allá está la base anterior. ¿Esto qué es? Un saco. Aquí me da un... una tablilla. Mira. Está bien. Está bien. Nada despreciable. Una tablilla. La base está... Hacia allá. Bueno, no sé qué hacer. Porque hace mucho calor. No sé si es esto. Un abrigo. Que es un abrigo, Alex. Dios mío. Va a ser por frío. Xaloe. Vamos a la base. Vamos a la base, momentáneas o no va a ser mi base ya veo que es imposible es mucho calor mucho mucho y no hay recursos como árboles o piedras y ya puedo ir la base está ya vamos vamos a ver si conseguimos allí lo de la cocina se lo compré al comerciante porque no tengo dinero tiene 3 dólares que es un idiote y lo dejé en la casa también hay bichos que da hand drop buenos unos zombies pero saben que no me han tocado no hay nada aquí es la una y media les va a ser súper resumido este vídeo uno un pajarraco un pajarraco al edificio grande allí que yo quiero ir zombie gordo vamos a ver si este me dejó un drop vamos a intentarlo dale bien ahora sobrevivir bien el aloe me ha calmado importante entonces vamos a escribir aquí aloe hacemos más crema que me han ayudado perfecto tengo la vida baja te voy a comer más si te da 3 por 1 por 10 me dará me subirá a 49 pero en teoría subo 1 cada 30 segundos así subo a 20 o que este me dejó un buen drop venga ninguno en esta partida en esta nueva temporada me ha dejado drop bueno guarro parece morir por guarro toma eruptando lo que estamos grabando toma grosor no tengo más vamos a hacer las flechas rápidas flechas no puedo bueno amigo tendré que enfrentarte así tratarlo bien guarro guarro toma muy bien ya voy a darme la flecha porque no tengo porque no tengo piedra debe ser por eso la flecha debe ser por piedra y efectivamente es por piedra a ver piedra bueno yo voy a dejarlo hasta aquí señores voy a seguir buscando porque si no es que no hay nada alrededor nada vamos a pasar una noche otra vez sin agua bebiendo agua podrida día no día 4 y no he conseguido todavía lo de la cocina es que es increíble esto es muy fuerte vamos a hacer flechas venga bueno señores como dije lo dejas hasta aquí besito cuídate y hasta el próximo vídeo no te lo pierdas y la noche del 7 ay la noche del 7 besito cuídate chao 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 chao